Hola chavales, mira, hoy rapidito, feliz año nuevo, antes que nada, y vamos con el entreno, ¿vale? Para que podáis ir haciéndolo, ayer tocaría unos 12 kilómetros, más o menos, pero esos 12 kilómetros, venga, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Yo los hice desde luego, pero bueno, cascarón de huevo por ser día 31 Y hoy martes nos tocan 2 kilómetros de calentamiento, nos tocan series en llano y en cuesta, ¿vale? Entonces tenemos 2 kilómetros de calentamiento, más 6 por 200, vamos a hacer 6 por 200, 6 subidas de 200 metros y bajamos recuperando, ¿vale? Y luego nos vamos a ir al llano y vamos a hacer 6 por 500, recuperando 2 minutos, pero no han parado, ¿vale? Trotando, 2 minutitos, trotando y luego hacemos otros 500 El miércoles vamos a descansar, el jueves vamos a hacer 3 veces 2 kilómetros, rodando y 1 kilómetro a ritmo, ¿vale? O sea, 3 por 2 kilómetros de trote más 1 a ritmo, eso es lo que nos toca el jueves y luego 2 kilómetros de descalentamiento El viernes nos vamos a ir a 8 kilómetros de trote y el sábado o domingo le vamos a meter 15 kilómetros de montaña 15 kilómetros de montaña, que eso nos va a dar 50 kilómetros de volumen Y ya la semana que viene es la última semana, que nos va a dar unos 40 kilómetros Y entonces ya nos vamos a ir a la prueba, aunque la semana que viene tenemos pruebas, ¿vale? Así que nada, lo vamos a dejar yo aquí, que ya, fíjate, hoy día 1 como está la cosa Así que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Espero que lo hayáis pasado bien, que no os hayáis pasado mucho con la comida Y hoy, a darle caña, venga, vámonos, adiós Gracias por ver el video